Mi banda de Linares Nuevo León para el mundo, nuevamente aquí en Linarencia Andariego y pues ahora nos trasladamos al bello estado de Aguascalientes y bueno pues nos venimos a, volvimos mejor dicho a venir a un pueblo mágico maravilloso que tiene Aguascalientes que es Calvillo, Calvillo pueblo mágico conocido también como la capital mundial de la guayaba y bueno pues ya saben que Linarencia aquí siempre buscando compartirles costumbres, culturas, tradiciones de nuestro México, este grupo de etnias, sus delicias culinarias, sus vestuarios cada rinconcito de México tiene un vestuario típico de la región, del lugar y bueno pues aquí en esta parte que están viendo este video o este intro, inicio del video que van a ver, estamos aquí a un lugar imperdible cuando anden en Calvillo, Aguascalientes, pueblo mágico, este se llama el huarache de corte, típico, muy 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 conocido aquí en Calvillo entonces ustedes pueden ir a la tienda si no encuentran su número y van a andar varios días por este hermoso lugar, los ordenan sabes que yo estoy seis y medio pero no lo tienes sabe que se lo preparamos para mañana y así o sea a su gusto, algún color que quieran combinarle también, ahora sí que un huarache muy artesano y pues la satisfacción de decir compré este huarache de corte en Calvillo y me lo hicieron especialmente y exclusivamente para mí porque lo quería así y ya sabe y bueno aquí enfrente esta calle le llaman la calle del artista y este es el taller donde hace esta maravilla, ahorita en un rato más vamos a volver porque nos van a dar una plática así a grandes rasgos de la elaboración del huarache de corte pues como les digo aquí vamos a andar viendo también ahorita vamos a ir a la iglesia, vamos a ir aquí arribita que están las cinco esquinas, vamos a ir al cerro de la cruz y bueno hay muchos lugares que debemos de conocer y que un servidor va a tener el gusto de compartirles para que también conozcan junto con un servidor y recuerden gracias, gracias de corazón por estarme siguiendo, síganse suscribiendo, activen la campanita para que de inmediato les llegue ahí el momento que suba yo un contenido, saludos. Bueno, aquí vamos a hacer unas tomas del huarache de corte ya, ahora sí que más cerca, pero bueno, vean, vean esta maravilla, como les digo esto es un tributo a esta actividad que tienen y que hacen aquí en Calvillo, como les digo es muy fácil, nada más llegan las tiendas, quiero un huarache de corte y ya les se los muestran. Esta escultura o este monumento, como se le quiera llamar, está aquí dentro del centro de Calvillo, está en una forma que al subir lo ve, al bajar los escalones lo ve, entonces realmente, realmente está muy, muy, muy bonito. Bueno, pues esto es Calvillo, Aguascalientes, Pueblo Mágico, espero que les guste el video que les van a ver a continuación, la plática con el buen Meño, dicen que se llama Meño, bueno, sí se llama Meño, de cómo hacer el huarache, entonces, pues aquí, aquí andamos. Amigos, pues como les decía, ahorita estamos aquí en Calvillo, que se llama la capital mundial de la guayaba, y bueno, pues acaban de ver ahorita en el intro el huarache de corte, y pues este es el taller, aquí amablemente nos dieron la oportunidad de grabar y vamos a platicar tantito, a ver si nos pueden dar una plática. Amigos, pues primeramente muchas gracias por permitirme entrar a tu centro de trabajo, a tu lugar de trabajo. Bueno, sí, como te decía a mi amigo, tú dices que me hiciste el huarache, es que decía aquí y ahí, te los presumo ya a Monterrey. No, te quedan un poquito, o sea, ¿de cuándo te dedicas a esta maravilla de arte del huarache? Pues de hecho toda la vida, pues yo aquí nací, no sé hacer otras cosas más que huarache, entonces estaba muy, muy chiquito y ya traía mi martillo normal, de aquí desde toda la vida. Entonces desde tus padres, pero entonces, o sea, ¿quién empezó? Obviamente eran tus padres, tus abuelos, o sea, ¿vienes de generación o es nomás de tus padres para acá? No, es de aquí de Calvillo. Es de aquí. Hay o había, hay personas que saben, sabían hacer los huaraches, pero no te sabían decir desde cuándo vienen. No, no, pero en este caso, tú, o sea, tu familia, sí, tu familia, sí, tu familia. Yo soy la tercera generación. Ah, nada, eso me refiero, tu familia, tu abuelo, tu padre, ¿tú? Ajá. Ah, muy bien. Y entonces ya tienes, ¿siempre te dedicas a esto o lo compaginas de repente tu trabajo y en ratos haces esto? No, ¿siempre? No, no sé hacer otra cosa. Ajá. Si le dices vamos a cortar guayados, no sé, cortar guayados. Ajá. Sí, sí, pues ya es que es la capital mundial de la guayada. Sí, eso es lo mismo. Entonces, prácticamente siempre estás aquí haciendo, pues obviamente para, por eso lo de la tienda, ya que está bien surtida, todo sale de aquí y lo hacen ustedes. Hacemos nosotros unos cuantos modelos, lo demás se trae de León, de Michoacán. Ajá. A veces sale mucho más barato ya comprarlo hecho que hacerlo. Ajá. Pero nosotros lo que hacemos es, pues, la llanta reciclada. Ajá. Todos de redes, el cuero es, pues, otros. Como se usaba para trabajar, más o menos se quedó esa tradición de hacerlos con el cuero un poco más grueso. A lo mejor uno se la tienda, te van a durar meses, te van a durar tres, cuatro años. No, de hecho, los que me mandó mi amigo, o sea, que hiciste tú, haz de cuenta que les doy una friega y están enteritos, o sea, porque sí están muy, muy, es baqueta gruesa, ¿no? Sí, sí, pues con esa intención de que duren. Exactamente. ¿Y ahora cuántos modelos, o la autocreatividad del modelo se tiene en la idea? A ver, nosotros sacamos mucho de onda cuando te dijeron, es que queremos que sea rojo y que diga Guido, o sea, en los que me elaboraste a un servidor. ¿Como el modelo es el mismo? El modelo es el mismo, ajá. Sí, no, no, de hecho, mañana voy a hacer unos que, en esta parte, va a decir, creo que López, algo así. Ah, ok. Ya tengo la letra, solamente es acomodarlo, que quede bien centrado y todo. Ajá. Pero, no, o sea, como es todo igual. Ya. De otros modelos así, más raros, no, muchos, solamente algunos. Por ejemplo, este es diferente, ¿no? Es así, no más de metadera es, ¿no? Le falta esa parte. Ah, o sea, sí va a ayudar también. Sí. Ah, ok, ok. Ya está clavado, ya está machado, nada más falta que este lo pongamos. Ah, ok, yo pensé que así como tipo, pero bueno, si alguien te pidiera ese tipo de chacos, también lo puedes hacer, ¿no? Sí, nada más que como este es muy pesado, el hula y la suela, se ocupa algo más liviano, porque si tú metes nada más el pie, cuando das el paso, se cae. Ah, sí, 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 ah, ok. Ya hemos hecho dos y siempre es lo mismo que le decimos, si está pesado, vas a caminar y se te va a quedar el barache. No le hagas en todas menos, si hemos hecho dos, pero sí, nos han hecho dos. Sí. Sí, no, o sea, y aparte, se perdería un poquito lo que es ya la autenticidad y lo que es el barache de corte, ¿no? Sí, este sí, pero de hecho lo que hicimos, no es como este, pero el encorrellado es aquí. Ajá. Y esta parte, estas correas, no se las puso para atrás, se cuenta que aquí le cortamos. Ajá. Y quedó como sandalia. Ah, ok. Ese sí, sí, este sí fue un poquito diferente, como un barache, hacerlo como sandalia. Ajá. Pero es lo único diferente, lo demás es los baraches, el tejido y todo lo demás. Todo lo mismo. Ah, los colores, dijo, los colores también, por ejemplo, es normalmente también son los básicos, por ejemplo, el color baqueta, que es el tradicional, y luego ya, por ejemplo, ahí veo que es un café, y bueno, por ejemplo, cuando los que hiciste que tenían rojo, pues ahí... Sí, eso es aparte, este tenemos pintura, que son especiales para el cuero. Ajá, que agarra bien. Ya con esta nosotros lo pintamos, de hecho aquí tengo una correa que crean este de otro color. Ajá. Y esta la pinté yo. Ah, ok, ok. Pero este, estos dos, y hay otro del color, hay gente, es como un naranja que la gente a veces lo conoce como color natural. Ajá. Pero es como un naranja. Ah, muy bien, muy bien. Esos tres los compramos ya con el color, de hecho este tiene el color también por dentro. Ajá, ah, ya. Este pues natural, ¿no? Ese natural, exactamente. Y lo que hacemos cuando nos piden otro color, es este color, es color natural. Ajá. Y ya pues la pintura la agarra bien porque es el... El color, el color natural, exacta, exactamente. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevas así, si te propones tú? A ver, hoy voy a empezar uno, ¿cuántos días más o menos, mi amigo? Como tengo toda la vida hasta haciendo esto. Sí, sí, la práctica ya es el maestro, ajá. Por ejemplo, hoy pues voy a empezar a trabajar a las ocho y voy a terminar a las siete y media. Ajá. Y voy a terminar cuatro pares. O sea, en un día te vientes cuatro pares. Ajá. O sea, que si alguien de repente me ha dado, por ejemplo, allá en la tienda donde fuimos la vez pasada, de que, oye, quiero medio número más y me voy mañana tranquilamente, si hay la manera, quedaría. O a los dos días. En tres días. En tres días. Porque si vas hoy. Ajá. Luego mañana, pasado mañana se seca. Ah, ya, ya. Así, o el viernes, digamos. Vamos a ir antes del viernes y ya está listo. Ah, muy bien. Hoy coincidió, hoy este, este era nueve. Ajá. Y vino aquí el muchacho antes de que yo lo clavara. Ajá. Y nada más le quité un centímetro porque lo quería de abajo del ocho y esto que estuviera amplio del nueve. Ajá, ajá. Coincidió y este sí para mañana ya está. Ajá. Voy con toda la noche, mañana un ratito en el sol y cuando venga la tarde ya, ya se lo puede llevar. Ah, muy bien. Pero solamente sí como esas coincidencias. Ajá. Cuando si me piden, por ejemplo, aquí que le ponga un viernes o García. Sí, sí, como el mío que le pusiste aquí yo. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, hoy es martes, al viernes, sábado, si hay poquito más trabajo, pues digamos el martes. Ajá. Pero sí, para que se seque, por ejemplo, cuando es invierno, tiene que estar unos dos días en la horma. Ajá. O sea, ahí sí, no puede ser mucho rápido. O sea, que al final de cuentas ya está terminado, nomás que hay que dejar que se seque. Sí, en la horma, porque si le quito la horma... Pierde. Ajá. Aquí en esa parte yo lo clavo y le pego con un martillo para que se levante. Ajá. Y en la parte de acá, la horma es la que lo abre. Ajá. Si yo le saco la horma cuando está húmedo, después se va a hacer otra vez así y te van a apretar. Ah, ya, ya. El cuero va a estar como antes. Ajá. Entonces, por eso, tiene que estar muy, muy, muy bien seco y más cuando los voy a mandar, si les digo, pues espérame poquitos días para que estén bien secos y si llegan apachurrados, no pasa nada, nomás. Los pones y vuelven a abrir. Vuelven a abrir. Y si los mando húmedos o que no estén bien secos, cuando se los pongan no van a abrir y se van a cerrar y se van a apretar. Muy bien. Le damos una última preguntita, de tu familia, por ejemplo, de tus hermanos, nomás tú o sí, hay varios hermanos que también se fueron por ahí y les gustó y también lo haces. O nomás fuiste tú, no sé cuántos hermanos tengas, pero por decir, si son varios o nomás tú te enfocaste y te gustó y le diste o si hay alguien más. No, tengo un hermano, pero él se fue para Estados Unidos y ya le hizo más tiempo yendo allá acá. Ajá. Como quien dice, nada más yo. Nada más tú. Él aprendió a hacer algunos, él sí hacía sus modelos raros. Ajá. Que es una suela muy, muy gruesa. Ajá. Pero sí, yo pues sé hacer este y otros tres, cuatro modelos y, pero sí, los hermanos, solamente somos dos hermanos. Ah, ok, tú ya te quedaste a más. Ah, muy bien, muy bien. Disculpe, ¿tu nombre, hijo? Manuel. Manuel. Si me ven en la calle, me dicen Manuel o Juan, me llamo Juan Manuel. Juan Manuel. No, sí, cualquier cosa me llamo. Ah, me llamo, sí, me llamo por medio, sí, me llamo. Bueno, Manuel, pues te agradezco bastante esta plática que me diste y, bueno, vamos a compartir para el mundo este arte del huarache de corte. ¿Te sabes la historia del huarache de corte? A media. A ver, hábitatela, lo poquito que sepas, no tiene que ser. El huarache parece, parece que la historia es que viene de Zacatecas. Ajá. Aquí por Guadusco y por parte de Jalpa, del pueblo que sí, parece que viene de ahí y el modelo se trajo, se copió, se combinó, algo. No sé, porque hay muchos, había, este, cortidores. Ajá. No sabemos si los cortidores vinieron para acá o de aquí se fue con ellos. Más o menos por ahí viene la historia, pero yo preguntando a gente ya mayor, me comentan de gente que los hacía ya hace mucho tiempo. Don Herminio, no me acuerdo cómo va a ser su nombre, ya se hace mucho. Entonces, la historia más o menos viene por ahí, que viene de Zacatecas. Ah, ok, ok. Por ejemplo, en Jalpa había unas personas placientes que le llamaban Jalpeño, que era con estas correas hasta enfrente, no tenía esto, este dibujo. Ah, ya. Estas correas eran hasta enfrente. Ajá. Y lo demás igual, en Aguascalientes, creo que lo hacían o lo siguen haciendo, no sé, era gamusa, cuero de puerco y acá atrás igual, gamusa y cuero de puerco. Ajá. Y este se quedó así un poco más, la piel un poco más gruesa, por lo que te digo que eran aquí en Calvillo para trabajar. Ah, ok. Por eso se quedó este concepto de barache con un ingreso, con la maqueta, aunque ya no es lo mismo, ya los cortes diferentes. Así es. Ya no son tan duros. Muy bien. Venga, pues te agradezco mucho. Bueno, Pablo, gracias. Gracias.